Hola, 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 muy buenas tardes Estoy muy emocionado, muy feliz Porque estoy de nuevo contigo Estoy de nuevo con cada uno de ustedes En Facebook y en Instagram 15 días, más o menos, mal contados Pasaron para volver a hacer estos live Estoy muy contento, muy motivado, muy llenito de Dios Y bueno, y qué rico volver a empezar Todo esto que tiene que ver con llegarte a tu corazón Para ayudar a transformar tu vida y la de tu familia Estoy feliz, gracias a ustedes Les deseo lo mejor en este inicio de año Les deseo un feliz año Que Dios siga bendiciendo sus corazones y el de sus familias Y qué bueno que vamos a empezar juntitos este 2021 Este 2021 será el año de la pérdida de peso exitosa Será el año de recuperar tu salud y la de tu familia Será el año de convertirte en ejemplo y testimonio Para los que más amas, que son tus hijos Recordarte, quien te habla el médico Oscar David Hurtado Yo soy médico cirujano con maestría en nutrición Yo soy un médico convencido que tu seguidor en Instagram Y tu seguidor en Facebook Puede ser un ser humano más feliz y más saludable Cuando decides cambiar Porque hay una frasecita que a mí me encanta Que dice Nada cambia si nada cambia Nada ha de cambiar en tu vida Si tú no empiezas cambios sostenibles para siempre Y hoy, en el live que te traigo el día de hoy Te voy a enseñar Reglas de oro Para una pérdida de peso exitosa Reglas de oro Por favor, al corazón, lo que te voy a decir hoy Por favor, comparte este video con tus amigos Con tu familia Con las personas más cercanas Compártelo por el WhatsApp Llévalo a tu perfil en Instagram En Facebook Para que muchas personas lo vean Y se beneficien de lo que te voy a enseñar el día de hoy Cosas concretas Que te van a ayudar muchísimo Para que tú seas Logres esos resultados Porque es que No es desconocido para ninguno Que el subir de peso en diciembre Pareciera que fuera regla general Hasta para mí Que soy tan preciso Y tan minucioso en esto de la nutrición Para mí lograr una pérdida de peso en diciembre Es difícil Pero ¿Sabes qué es lo bonito? Que fueron muchos los pacientes Que acudieron a mi centro médico ahorita en diciembre Y muchos de ellos lograron pérdida de peso exitosas Entonces, no es difícil Es tan solo concentración Estar concentraditos Y juntitos con toda esta educación Podemos lograrlo ¿Sí? Entonces, vamos a por ello Vamos a por ello Bueno, muy bien Estoy feliz de nuevo de estar contigo Recordarte que todo lo que te enseñe Todo lo que aprendas Llevalo a tu corazoncito Compártelo con otras personas Recordarte que he escrito un libro Que tiene como nombre Sopita Pangordar Es un libro que he escrito con mucho amor Sopita Pangordar Secretos para una pérdida de peso exitosa Es un libro extraordinario Es un libro extraordinario que te va a ayudar a cambiar la visión De tu nutrición y la de tu familia No solamente está escrito para personas que desean bajar de peso Si tú estás diabética, hipertensa Si tú tienes problemas de colesterol Si sufres de la tiroides Sopita Pangordar Es un libro de lectura obligada Sí, que te va a ayudar mucho a cambiar la visión De la nutrición para siempre Porque tu primer medicamento Tiene que ser tu alimento Sopita Pangordar Secretos para una pérdida de peso exitosa Y recuperar tu salud Muy bien Aprovechando que hablé sobre el libro Les quiero contar que este año Va a ser un año de mucha academia Este 2021 tengo como propósito Y de una vez Quiero que lo tengas allá anotadito Terminar mi segundo libro Y junto contigo espero ponerle nombre Y estoy estudiando muchísimo para ese segundo libro El segundo libro que estoy escribiendo Está respondiendo la pregunta de Doctor Oscar David ¿Por qué razón si a pesar que lo hago todo bien No logro una pérdida de peso exitosa? Doctor Oscar David ¿Por qué razón si yo me nutro? ¿Cómo mejor hago ejercicio? ¿Por qué razón doctor? ¿Por qué razón doctor? Mi pérdida de peso no es exitosa Y mi familiar que está haciendo entre comillas El mismo plan de nutrición Si logro perder peso más fácil ¿Por qué yo no pierdo peso fácil? Y mi familiar o mi prima o mi vecina Que está haciendo el mismo plan de nutrición Si lo logra Y eso tiene nombre Y aquí viene la minucia De mi segundo libro Se llama Disfunción mitocondrial Y de eso vamos a hablar mucho en este año Te voy a demostrar Cómo Los únicos quemadores de grasa Que existen Son las mitocondrias ¿Y por qué razón? ¿Y cómo puedo yo hacer que esas mitocondrias sean funcionales? Eso es lo que se viene en mi segundo libro Que no le tengo nombre Que ya seguramente tú me vas a ayudar a colocarlo ¿Sí? Entonces 2021 viene con un nuevo libro Con Dios para el 7 de julio Que es el día de mi cumpleaños Ese día espero ya sacarlo Entonces estoy escribiendo mucho Estoy estudiando mucho Y se viene Claro Y a medida que más estudie De que más me capacite Pues más información nueva Científica Te voy a estar trayendo O sea que Este año va a ser de mucha academia Te pido el favor que compartas Que estés en todos los lives Recuerda que los lives Yo los voy a dejar todos los jueves A mí me parece que los jueves Es un día donde Puedo sacarlo a las 6 de la tarde El tiempo para estar contigo Para escucharte Para hacer estos lives Y así podamos juntitos educarnos ¿Sí? Entonces todos los jueves De una vez anótalo en tu agenda 6 de la tarde Tú doctor Oscar Estar aquí contigo Hablando de diversos temas Que comprometan tanto la nutrición Como la medicina Porque recuerda Querido seguidor Que yo soy médico Con maestría en nutrición A mí me suelen confundir Con nutricionista No, yo no soy nutricionista El nutricionista Es un profesional de la salud Supremamente importante Pero ellos no estudian medicina Los que Yo como médico Decidí hacer una maestría En la Universidad de Barcelona Y el título que tengo es Médico y cirujano Con maestría en nutrición Entonces Yo vivo El doctor Oscar vive El alimento Como un medicamento Entonces Por ejemplo Tú llevas a tu mami Con problemas de diabetes Hipertensión Artritis Me la llevas a mi centro médico Con gastritis Con colon irritable Con migraña Colócame la enfermedad Que tú me pongas Aquí en la mesa Yo hago del alimento Y del estilo de vida El principal medicamento ¿Sí? Ese soy yo Ese es un médico Con maestría en nutrición Ya lo otro médico Mando exámenes Y todo lo que compete Pues a los que somos médicos Entonces ese es mi mundo Eso es lo que hago Y esa es mi pasión Muy bien Recuerda Cuando yo hago así Es porque estoy emocionado Muchos corazoncitos Aquí Muchos corazoncitos Aquí Porque ya me estoy emocionando Quiero ver muchos corazoncitos Aquí Y muchos corazoncitos Haga que se ponga el botoncito Que te salga Ampolla de tanto Poner corazoncitos Muy bien Vamos a empezar Reglas de oro Para lograr una pérdida De peso exitosa En este 2021 Y aquí cuando vamos a hablar De reglas de oro En este 2021 Yo no te voy a hablar De cosas raras Ni que te pongas A hacer dietas milagrosas Ni que te pongas A hacer ejercicio Como loquita Ni que entres a un gimnasio Eso está bien O sea Está bien Entrar a un gimnasio Está bien Hacer actividad física Eso está bien Eso a mi me encanta Pero mi propuesta No es esa Mi propuesta no es Ni hacer dieta Y mi propuesta no es Entrar a un gimnasio A pesar de que Me gusta O sea Si a ti te gusta el gimnasio Es válido Me encanta Si a ti te gusta Digamos no dieta Yo le llamo método Me gusta el término método Porque es que cuando tú Por ejemplo Eres mi paciente Yo lo que hago Es diseñar un método De nutrición para ti Método Viene de la mano De ciencia Entonces cuando yo te diseño Un método de nutrición Aplico ciencia Por ejemplo Yo te he enseñado En diferentes tutoriales Y en mi libro Sopita Pangordar Escribí Que esto de lograr resultados De ría de peso exitosa No es haciendo dieta Ni dejando de comer Es controlando las hormonas Entonces si yo te enseño A controlar tus hormonas Tu cuerpo Hace el resto Eso sí es sencillo Entonces eso es lo que Escribí en Sopita Pangordar Y eso es lo que vamos a hacer En mi segundo libro Por ahí hay un nombre Para mi segundo libro Que me encanta Que se llama El café lo prefiero amargo Ese nombre me encanta O sea Yo todos los libros Yo con Dios Con Dios Me voy A volver Escritor Me encanta Me encanta Me encanta Escribir Me encanta estudiar Me encanta sentarme Y escribir Concluir Yo voy a ser Con Dios El médico Que más corazones Transforme De este planeta Por medio de la educación Y del ejemplo Así lo vamos a lograr Por eso quiero Por favor que me ayudes Ayúdame a crecer Por medio de De la educación Que te llegue al corazoncito Y te conviertes En testimonio ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lo prometes? ¿Sí? ¿Me lo prometes? ¿Vas a hacer testimonio? Es colocar corazoncitos Aquí Corazoncitos Acá Bueno muy bien Entonces empecemos Reglas de oro Entonces déjame decirte Lo siguiente Déjame decirte Lo siguiente Reglas de oro Para una pérdida De peso exitosa Estamos Ante La primera generación De niños Que se enferma Primero que los papás Y personas jóvenes Como tú Y como yo De alrededor de 40 A 50 A 30 años Que se están enfermando Primero que los abuelos Esto De enfermarse Primero Esto De enfermarse Primero De los abuelos Es algo Que se viene Observando Desde la época De 1970 En 1970 Se comenzó Un estudio Que se llamó El estudio Framingham De hecho Actualmente es vigente El estudio Framingham Contempló Una población En los Estados Unidos En ese pueblo Que se llama Framingham Y esas personas Tenían la característica De que tenían Sobrepeso Y muchos de ellos Obesidad Se estudiaron Por 20 30 40 años Y se Concluyeron Muchísimas cosas Referente al sobrepeso Y a la obesidad Cosas como Por ejemplo Que el cáncer Por ejemplo Cáncer de mama Cáncer de colon y recto Tiene una relación Con obesidad Con obesidad Situaciones como La diabetes Y la hipertensión El mismo ácido úrico Triglicéridos altos Infartos al corazón Tienen relación Con la obesidad Entonces Ese estudio Concluyó De que definitivamente De que definitivamente Una pérdida de peso Exitosa Es prudente En todas las personas Que tienen factores de riesgo Para desarrollar Estas enfermedades Que van de la mano Del sobrepeso Y obesidad Y cuando uno mira ¿Por qué razón Ese ser humano Tiene sobrepeso Y obesidad Uno concluye dos cosas Falta de actividad física Y falta De comer mejor Entonces Aquí viene Reglas de oro Entonces He desglosado Te voy a desglosar El día de hoy Tres reglas de oro Para que tú logres Una pérdida De peso Exitosa Contemplando La palabra Comer Mejor En el libro Sofita Pangordar Hay un capítulo Que yo hablo Y que es comer mejor El capítulo séptimo Habla de Que es comer mejor Entonces En Sofita Pangordar Analizo por ejemplo Que dice La Universidad de Harvard La Universidad de Harvard Plantea algo Que se llama El método del plato Por ejemplo Que dice La vida mediterránea Que es un método De nutrición Óptimo Que se hace En el sur de España En el sur de Francia En el sur de Italia Y es un método De nutrición Supremamente estudiado Que ha ayudado Muchísimo Para que estas personas Tengan larga vida Y no tengan Enfermedades Cardiovasculares Entonces Cuando hablamos De comer mejor Atención Tú me puedes decir Doctor Oscar David Yo como bien Pero recuerda Que después de comer bien Está comer mejor Y después de comer mejor Es comer extraordinario Entonces Primera regla Para lograr Una pérdida De peso Exitosa En el 2021 Primera regla ¿Preparados? Corazoncitos Corazoncitos Y corazoncitos Horarios Entonces yo me inventé algo Que le llamo Regla del 30 Y regla del 12 Regla del 30 Y regla del 12 Regla del 30 Me levanto Y la idea es que 30 minutos después Máximo Una hora Yo esté Desayunando Luego quiero que cuentes 12 horas Y a las 12 horas Debería ser Tu última comida sólida Doctor ¿Cómo así? Me levanto a las 6 de la mañana Desayuno a las 6 y media O máximo 7 de la mañana Y mi última comida sólida Debe de ser a las 7 Máximo A las 8 de la noche Es decir A las 9 A las 10 A las 11 de la noche Uno no tiene por qué Estar comiendo alimentos sólidos Pero doctor Oscar David ¿Y eso por qué? Atención Porque la nutrición Tiene unos ciclos Esto quiero que te lo aprendas Y recuerda que está en mi libro Está escrito en sopita para engordar La nutrición tiene unos ciclos Y esos ciclos Hay que respetarlos Entre las 8 de la noche Y las 4 de la mañana Es el ciclo De la asimilación de nutrientes Mi cuerpo después de las 8 de la noche Por el ritmo circadiano Entra en proceso de asimilación de nutrientes Y cuando tú comes Después de las 8 de la noche Tiendes a subir de peso Eso hay mucha evidencia Hay muchos estudios Y en eso estoy trabajando En mi segundo libro Para demostrártelo Con toda la minucia La idea es Entre 6 y 8 Que sea tu última comida sólida ¿Sí? Entonces los horarios son muy importantes Entre 4 de la mañana Y 11 de la mañana Es el ciclo de la eliminación Aquí es cuando todos Deberíamos garantizar Evacuación intestinal abundante Es decir Todos deberíamos evacuar el intestino Entre las 4 y 11 de la mañana Idealmente que esa evacuación Sea suave, blanda, placentera Pese entre libra y libra y media Es decir Que sea de buen volumen Atención Si tú sufres de estreñimiento Seguramente ese estreñimiento es Porque tú no cenas correcto Atención Yo preparo mi evacuación intestinal La noche anterior Si tú sufres de estreñimiento No cenas correcto Estoy hablando del 90% de los casos No cenas correcto Y no te preocupes Varios tutoriales míos Y varios videos que he hecho en YouTube Hablan sobre qué cenar y no engordar Pero esto lo vamos a ir trabajando En este mes Que vamos a hacer todos estos tutoriales Sobre cómo perder peso en el 2021 Esta es la introducción Pero ya se van a venir En 8 días viene otro tema Referente a qué cenar Entonces se vienen cosas nuevas No es la repetición de la repetidera Son cosas nuevas Actualizadas Que yo sé que te va a ayudar mucho Por eso necesito Que compartas mi live Para que le lleguemos a más personas Necesito por favor Que lo compartas en Facebook Y tú en Instagram Para que muchas personas Se alimenten de eso Que les voy a enseñar El día de hoy De acuerdo Entonces recuerda Primera regla de oro Se llama Los horarios Eso es Impajaritable El cuerpo es uno de día Y es otro de noche Tu cuerpo por la noche Produce la energía Que tú necesitas Para dormir Oye la frase Tu cuerpo por la noche Produce la energía Que tú necesitas Para dormir Me hicieron acordar Esto es nuevo Esto es nuevo Esta es una historia nueva Que me pasó esta semana Una de mis princesas Va a mi consulta Y me dice Ah no Yo le pregunto Mi princesa Y dime tú ¿Qué comes por la noche? Me dice Ay no doctor Yo como poquito Esto es nuevo Este no es el cuento Del año pasado Esto es nuevo Doctor Yo en la noche como Huevito Con arepita Que es tortilla De maíz Para los que de pronto No son colombianos O latinos Arepa Tortilla de maíz Huevo Y un café Y yo le dije Ah entonces Tú desayunas Por la noche Uno no come Eso en la noche Tú desayunas En la noche Y eso está bien Por desayuno Pero la cena No tiene las características Eso vamos a aprenderlo Este año Funtitos En la noche Uno no come Lo mismo Que el desayuno Ni lo mismo Que el almuerzo 627 personas 34 634 conectadas En Facebook 101 conectados En Instagram 700 personas Atenas 634 Actualmente Estoy sobre 196 mil Seguidores En Facebook Y estoy sobre 31 mil Seguidores En Instagram Y estoy llegando A 80 mil Seguidores En Youtube Este video Va a quedar grabado Tanto en Instagram Como en Facebook Y como en Youtube Para que de pronto Lo puedan ver en Youtube Si tú tienes de pronto Youtube Allí también puedes verlo Muy bien Horarios Listo Segundo Segunda Recuerda que te voy a hablar De tres reglas Primera regla Horarios Segunda regla Muy importante Tiene que ver Con Evitar Los Excesos Atención Segunda regla Evitar Evitar Segunda regla Evitar Los Excesos Y los Defectos Y los Hermoso ¿No? Evitar Los Excesos Y los Defectos Doctor No te entiendo ¿A qué te refieres? Nuestros Ancestros Atención Que lo que voy a decir Es sensible Pero se los digo Con mucho amor Al corazón Nuestros Ancestros Tus Padres Tus Abuelos Mis Padres Mis Abuelos Atención Se Equivocaron A la hora De enseñarle A comer A esta Generación Y se me pararon Los pelitos Y muchos Caracitos ¿A qué? Muchos Caracitos Me ericé Atención Te la voy a repetir Porque necesito Que te quede Al corazón Nuestros Ancestros Se equivocaron A la hora De enseñarle A comer A esta Generación ¿Tú qué haces? Mis princesas Y príncipes Que están en este momento Conectados Comiendo igual Que el abuelo Sí El abuelo A la una De la tarde Ya había subido Y bajado a la montaña Con un bulto Yucas Unas Diez veces Y él comía Exceso De grasa Él comía Exceso De masa Él comía Exceso De dulce Él comía Exceso De azúcar Pero él hacía Mucha Actividad física Los abuelos Nos dejaron Una cultura Gastronómica Errada Para esta generación Porque esta generación Brilla Por la ausencia De actividad física Brilla Por la ausencia De ejercicio De diez personas Tres Hacen actividad física Eso que en Colombia Estamos sobre dos personas Hacen actividad física Doctora ¿A qué te refieres? Mira ¿Qué decía la abuela? Mi hijita Dele harta sopita A ese niño Para que lo engorde ¿Te acuerdas? Sí Los que somos colombianos O latinos Nos dijeron esto Dele harta sopita Para que lo engorde Por eso mi libro Se llama así Porque esta Es verdad Que las sopas Son muy buenas Para engordarlo a uno ¿Por qué son muy buenas Para engordarlo a uno? Porque tienen mucha masa ¿Y por qué son muy buenas Para engordarlo a uno? Porque recuerda Que Liberan mucha insulina Y la insulina Es una de esas hormonas Que favorecen El acúmulo de grasa Doctor Oscar David ¿Por qué liberan Mucha insulina? Porque no solamente Tiene mucho almidón Por ejemplo El famoso sancocho Tiene mucha masa Sino que también El otro problema Que tienen Es que también Esos vegetales Que le incluyen Como la zanahoria Al zapallo Hablando de cremas De verduras Por ejemplo Esos vegetales Que le incluyen A las sopas Que la someten Al calor Se desnaturalizan Y eso hace Altos picos De insulina Entonces Un alimento Como el sancocho Es un exceso Un alimento Como la bandeja paisa Es un exceso Mucha grasa En un plato Y mucha proteína En un plato Un alimento Como la mazamorra ¿Saben qué es mazamorra? ¿Sí? ¿Quiénes saben Qué es mazamorra? Bueno Los que no sepan Mándenme un Como un dedito Así para arriba Que no saben O una manito Para arriba ¿Quién sabe Qué es mazamorra? Bueno Los colombianos Sabemos que la mazamorra Es el maíz amarillo Y con leche Es un exceso Pregunta Pregunta Y voy a ver Las respuestas Más adelante Para que todos Estemos interactuando Aquí en Instagram Pregunta ¿Qué engorda más? ¿Maíz blanco O maíz amarillo? Los leo Los leo Antes de que continuemos ¿Qué engorda más? ¿Maíz blanco O maíz amarillo? ¿Qué dices tú? Mientras me vas Respondiendo Atención ¿Qué engorda más? ¿Maíz blanco O maíz amarillo? Esa es la pregunta Los excesos Doctor Oscar Séme más preciso Desglózame Un plato Por ejemplo Más de Dos carbohidratos Al almuerzo Arroz y papa Eso es un exceso O arroz y jugo Eso es un exceso O por ejemplo Que tú consumas En la noche Juguito Con arepa Eso es un exceso Teniendo presente Que en la noche Uno no come carbohidratos Pues Carbohidratos simples Que eso también Lo vamos a hablar En diferentes lives Entonces Uno Una regla de oro Para que tú logres Una pérdida de peso Exitosa Es No Los excesos Primero Y segunda Regla De oro En esa misma línea Evita Los defectos Doctor ¿A qué te refieres Con defectos? La única Atención Mensaje para el corazón La única Posibilidad Que tú y yo Tenemos De minimizar El riesgo Óyelo bien Minimizar el riesgo Del desarrollo De un cáncer Es comiendo frutas Y verduras Porque tienen sustancias Porque tienen sustancias antioxidantes De que tú De que tú no bajes De que tú no bajes peso fácil ¿Ves? Atención A modo de resumen Dos cosas concretas Lo primero Si tú estás buscando Una pérdida de peso Exitosa En este 2021 Es muy importante Que evites los excesos Y evites los defectos Es decir Que te concentres En corregir Esos errores Que ya vamos a hablar De ellos Que es el tercer punto Que te quiero dejar En el corazón Para poder que logres Una pérdida De peso Exitosa Entonces Lo fundamental aquí es Evita los excesos Y evita Los defectos Es decir Comer más frutas Y más verduras Y evitar el exceso De grasas Y de harinas Que nos dejaron Nuestros ancestros Atención Tercer punto Tercera regla De oro Esto por favor Esto por favor Que te voy a enseñar A partir de este momento Es motivo De compartir Este video Porque te voy a Demostrar Cuáles son Esos alimentos Inocentes Que yo quiero Que empieces Hoy A corregirlos Para que tú logres Una pérdida De peso Exitosa Así que por favor Quiero ver Muchos carazoncitos Aquí Y muchos carazoncitos Aquí Porque vamos a hablar Sobre esos alimentos Inocentes Esos alimentos Inocentes Que inocentemente Te están Subiendo de peso Entonces Mucha atención Primero Estamos Comiendo Más alimentos Hechos En las plantas Que de las plantas Estamos Comiendo Más alimentos Hechos En la industria De alimentos Que alimentos Que vengan De una planta Cómo no Vamos a estar Ante la primera Generación de niños Que se enferma Primero que sus papás Si cuando tú Le estás Le estás dando Ese alimento Que le deja La boquita roja O amarilla O ese lado Que le deja La lengua azul Le estás dando Un derivado Del petróleo Porque esos Colorantes artificiales Son derivados Petroquímicos Derivados Petroquímicos Cómo no Vamos a estar Ante la primera Generación de niños Que se enferma Primero que sus papás Si están Consumiendo Aditivos Que no son alimentos Porque cuando hablamos Del azúcar Estamos hablando De un aditivo Que no es un alimento Doctor Oscar ¿Cuál es la definición De alimento? Alimento Es toda sustancia Que aporta nutrientes Por eso La sal Es un alimento Porque aporta sodio Y el sodio Es un nutriente Y si consume sal Por ejemplo Yodada Tiene dos nutrientes Y sumado a eso Y consume sal marina Tiene más nutrientes Entonces la sal Es un alimento ¿Qué es lo que pasa? Que estamos consumiendo Excesos de sodio Imagínate que la dosis De sal Son tres gramos Y en Colombia Por persona Quince gramos Está consumiendo Y poquito Estamos sobre Veinte Veinticinco gramos De sodio En el día Es un exceso Entonces Ah, ese es otro exceso ¿No? Ese es otro pecado Que estamos cometiendo Exceso de sodio Que genera retención De líquidos Genera silulitis Aumenta la presión Con la que el corazón Expulsa La sangre Entonces Son cositas Que tenemos que corregir Que vamos a trabajar En este año Entonces El primer alimento Inocente Que inocentemente Te impide Una pérdida De peso exitosa Se llama Alimentos industrialmente Preparados Alimentos Hechos por el hombre Ochocientas personas Conectadas en Facebook Ciento veinticinco En Instagram Ya casi vamos a llegar A mil Vamos a llegar a mil En Facebook Vamos a llegar a doscientos En Instagram Y muchos Corazoncitos aquí Muchos Corazoncitos aquí Muchos Corazoncitos aquí Pasaron casi veinte días Y mandame corazones Ya va viendo ahora Corazoncitos y corazoncitos Muy bien Atención a esto Las frutas Y las verduras Siempre Han sido Para comerse Más no Para tomarse Segundo objetivo Para que tú logres Pérdida de peso Exitosa en el 2021 Tu sobremesa Agua Esto quiero que te quede En el corazón Es muy importante Lo segundo Que debes De estar concentradita En este 2021 Es que tu sobremesa Sea Agua Hay doctores Que los juguitos Son nutritivos Si Son alimentos Pero liberan Mucha insulina ¿Por qué? Porque tienen Un carbohidrato simple Que se llama Fructosa Recuerda que todo esto Yo te lo explico En mi libro En sopita Para engordar Cuáles son los carbohidratos Simples Cuáles son los carbohidratos Complejos Cómo interpretar Etiquetas de nutrición Aquí te enseño Cómo elegir Un buen aceite de oliva Aquí te enseño También De hecho Al final En el libro Hay recetarios De cómo comer Entonces es un libro Precioso Espero te guste Y lo compartas Y lo lleves Al corazoncito Entonces El tema aquí es que Lo segundo Que te quiero enseñar Al día de hoy En cuanto a nutrición Se trata es Tu sobremesa Debe de ser agua Primero Elimina alimentos Industrialmente preparados Alimentos hechos por el hombre Cargados de aditivos Lo segundo Que tienes que hacer es Que tu sobremesa Sea agua Y lo tercero El cuerpo es uno de día Y el cuerpo es uno de noche Entre seis y ocho de la noche Tu cuerpo no necesita Harinas nocturnas Entre seis y ocho de la noche El cuerpo no necesita Harinas nocturnas Doctor Oscar ¿Cómo así? Uno entre seis y ocho Uno de la noche Uno no come Lo mismo del desayuno Entre seis y ocho De la noche Uno no come Lo mismo Que el almuerzo Entre seis y ocho De la noche Uno come Lo que uno necesita Para Nutrir tu cerebro Nutrir tus músculos Y garantizar Evacuación intestinal Al otro día Entonces Entre seis y ocho De la noche Uno come Proteína Pollo Pollo Pescado Que son los de más fácil digestión Vegetales Recuerda Hay que comer vegetales Para prevenir cáncer de colon y recto Y otros tipos de cáncer Aceite de oliva Y un vaso con agua Esa es una cena Correcta Así cena tu doctor Oscar David Y esa es una de las cosas Que te voy a enseñar Y a fortalecer En este 2021 La cena correcta No tiene harinas La cena correcta No tiene harinas Es un dato Muy importante Que necesito Que te quede En tu corazoncito Entonces Mucha atención En este 2021 Todos nos vamos a proponer A cambiar Porque Nada cambiará En tu vida Si nada cambia En este 2021 Nos vamos a proponer A hacer testimonio A servir Y ayudar A otras personas En este 2021 Nos vamos a proponer A hacer un mejor ejemplo Para nuestros hijos Recuerda que tus hijos Te están observando Y están observando Un papá y una mamá Que decidieron cambiar Están observando Un papá y una mamá Que decidieron Alejarse de lo químico De lo industrializado Y se enamoraron De la comida Real De los alimentos reales Para lograr Una pérdida de peso exitosa En este 2021 Es muy importante Que te alejes De los excesos Porque nuestros ancestros Nos enseñaban A comer mucho exceso Exceso de harinas Exceso de grasas Exceso de carbohidratos Exceso de azúcar Replantear la forma En la que nos estamos nutriendo Lo segundo Que yo te voy a A demostrar En este 2021 Es que Necesitamos Comer más frutas Y verduras Comida real Tanto al almuerzo Como a la cena Como a las meriendas Lo tercero Lo tercero Que es muy importante Es que nos debemos De alejar De los alimentos Industrialmente preparados Que están generando Poblaciones De niños enfermos Lo cuarto Es que tu sobremesa En este 2021 Y vamos a trabajar Mucho en eso En las historias Va a ser La sobremesa Correcta Es agua Y recuerda Yo quiero bajar de peso Me la tomo antes Si yo quiero Conservar mi peso Me la tomo después La fruta Me la como No me la tomo Me la como Vea si se puede Llamar mi libro La fruta Me la como No me la tomo Ahí se me van Ocurriendo ideas Y tu me vas a ayudar Y la tercera regla Perdón Y la última es En la noche No comemos Harinas nocturnas Entre 6 y 8 Tu cuerpo No necesita Harinas Yo te prometo algo Yo te prometo algo Y de una vez Lo vamos a dejar En hashtags Te lo voy a resumir Te lo resumo Así nomás Si tú quieres Lograr resultados De pérdida de peso Exitosa En este 2021 Haz dos cosas Atención Numeral Cambio Dos hábitos ¿Preparados? Numeral Cambio Dos hábitos Con dos cosas Que te voy a enseñar A continuación Que cambies Ya cumplí Y en Cuatro semanas Por favor Me vas a decir Tu testimonio ¿Prometido? 850 personas Conectadas En Facebook 122 Conectadas en Instagram ¿Me lo prometen? Hay muchos Crazoncitos Aquí en Facebook Y muchos Crazoncitos Aquí en Instagram Con que tú Me cambies Dos cositas Para este 2021 Para este 2021 Lo logramos Y lo logramos Y lo logramos Y logramos Una pérdida de peso Exitosa Numeral Cambio Dos hábitos Así lo vamos a poner En los hashtags Y cuando lo hagas Te tomas la fotito Por historias Y me la compartes ¿De acuerdo? Por ejemplo Ahorita en la cena Cuando estamos próximos De terminar el live Entonces ahorita Cuando cenes Vamos a cambiar Dos cosas Numeral O sea Vas a tomar una fotito A tu plato Y pones Y me etiquetas Arroba Medicina Nutricional Oficial Y abajito pones Numeral Cambio Dos hábitos En este 2021 Numeral Cambio Dos hábitos Arroba Medicina Nutricional Oficial Primer hábito Que quiero Que cambies La sobremesa Agua Segundo Hábito Que quiero Que cambies Por estas cuatro semanas No harinas En la noche Y me comprometo Contigo Y lo firmo Por notaría Pierdo esto Eso Te lo prometo Es así Es sencillo Es que no es Haciendo dieta No es haciendo dieta Es controlando Tus hormonas Claro Si tú en la noche No comes harinas Y no tomas jugo No tomas agua panela No consumes leche No liberarás insulina Evitamos la Hiperinsulinemia nocturna Pierdes peso Si comes antes De las ocho de la noche Como te hablé En la primera regla Los horarios Pierdes peso Y si El desayuno El almuerzo Si el almuerzo Y la cena La sobremesa Es agua Lo logramos Te lo prometo Y lo firmo Por notaría Y eso Está escrito En sopita Para engordar El último capítulo De mi libro Se llama Ahora Capítulo 13 Dice Ahora llegó La hora De retarte Numeral Numeral cambio Dos hábitos En sopita Para engordar Solo por 21 días Van a ser Van a ser Tres semanas Que transformarán Tu vida Para siempre Y así Empezarás El camino Del cambio Nada será Diferente En tu vida Si no das Ningún paso Hoy quiero retarte ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Están preparados? Con solo transformar Dos hábitos Óyelo bien Con solo transformar Dos hábitos Puede lograr Resultados Increíbles Si eres constante Por 21 días Se volverá Un hábito La programación Neurolingüística 900 personas Conectadas En Facebook La programación Neurolingüística Habla de Que somos El resultado De nuestros hábitos Y cuando iniciamos El primer paso Para tener Nuevos hábitos Nos traerá Beneficios Aunque no Aunque parezca Un milagro Existe una Diferencia sutil Entre una virtud Y un vicio Esta parte A mí me encanta Bueno Hay una diferencia Entre una virtud Y un vicio ¿No? Por ejemplo Te lo voy a resumir Para no entrar En detalles En el libro Por ejemplo Un vicio Fumar es un vicio Es un hábito Malo La lectura Es una virtud Es un vicio Bueno Si tú por 21 días Dejas de consumir Harinas en la noche Y bebidas dulces Azucaradas Jugos Pierdes peso Adquieres un hábito Bueno Pierdes peso Entonces Yo quiero Que te vuelvas Más virtuoso Más virtuosa Y tú te vuelves Más virtuosa Cuando cambias Porque adquieres Buenos hábitos Manos a la obra Dice O dije O escribí Estos son los hábitos Por cambiar En el reto numeral Cambio dos hábitos No tomaré bebidas dulces No tomaré bebidas dulces Mi sobremesa Será agua Si tengo sed Tomo agua Y segundo No harinas Nocturnas Aquí en el libro Hablo sobre bebidas permitidas Que puedes consumir Que no debes de consumir Hablo aquí en sopita para engordar Hablo también sobre Que cenar para no engordar O sea que Aquí vas a encontrar la parte de Que cenar para que no subas de peso Y junto con eso También hablo de Qué comer cuando tengo antojos De dulce Qué comer cuando tengo antojos De dulce Cómo controlar el deseo Por comer de más O sea En ese capítulo Toco esos temas No es hora de comer ¿Qué hago? Eso Aquí lo dejé escrito Y también escribí Sobre cómo disfrutar El ejercicio Y hacerlo para siempre Entonces Sopita para engordar Es un libro De lectura obligada Numeral Cambio dos hábitos En estos 21 días A partir de hoy Mañana voy a comenzar A retarte ¿Sí? Numeral Cambio dos hábitos Vamos a Dejar La sobremesa Vamos a consumir Agua o nada Y Vamos a No comer harinas En la noche ¿De acuerdo? Numeral Cambio dos hábitos Reto Que está En el capítulo 13 De mi libro Sopita Van gordar Corazoncitos aquí Corazoncitos aquí Muy bien Hemos hablado De los horarios Hemos hablado De No bebidas Dulces De no harinas En la noche Hemos hablado De nuestros niños De los alimentos Industrializados Y hemos hablado Del reto que tenía Hoy para ti Vamos a trabajar Esto en estos En este mes de enero ¿De acuerdo? A todas las pacientes Que van a mi centro médico Aprovecho para mandarles Un abrazote Gracias por su cariño Recuerda que tú puedes Pedir cita conmigo En el teléfono 311 371 8996 Pones más 57 Este mes Estamos haciendo un regalo Tú pides El combo de consultas Que son tres meses Obviamente Cuando tú quieres Bajar de peso Pues una consulta Pues sí Pues ayuda Pero la idea Es que estemos juntos Mínimo tres meses ¿No crees? Claro Para poder Porque yo te cambio La forma de comer Eso es lo que llama Flexibilidad metabólica Yo te roto Y te cambio La forma de comer Entonces Hay una promoción Que dice así Tú compras El combo de consultas Médicas Nutricionales De tres meses Y nosotros Te regalamos El curso de nutrición Online Para no expertos Es un evento Extraordinario Mi curso de nutrición Online para no expertos Es un show No solamente Te llego al corazón Porque es que Mi oficio Cuando estoy en el auditorio Es llegarte a tu corazón Te enseño a meditar Te enseño a encontrarte contigo Al final hago un show Demostrando cuánto azúcar Estamos consumiendo Cómo preparar el aceite de oliva El aceite de coco O sea Es un show Es una cosa extraordinaria Entonces Tú compras El combo de consultas Y nosotros te regalamos El curso de nutrición Online para no expertos Tú puedes entrar A mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Y ahí también puedes Comprar mi libro Sopita para engordar Puedes pedir El combo de consultas Con el curso de nutrición Online Y nos vemos Y nos vamos a estar juntitos Y yo voy a estar contigo Y yo te voy a dar mucho amor Y te vamos a ir al camino Es sencillo Es que esto no es difícil Mis princesas Y los caballeros No es difícil Es tan solo Cambiando Nada cambiará en tu vida Si nada cambia ¿De acuerdo? Tareas Comparte mi live Por favor Llévalo a tu perfil En Facebook Compártelo con tus amigos En Instagram Muchas personas Quieren saber esto Muchas personas Quieren saber Lo que yo te he enseñado El día de hoy También en la librería nacional Ya si me olvidabas De tu librería nacional Lo puedes comprar Aquí en Colombia En la librería nacional En todo el país Allí Allí está mi libro Ayúdame Con Dios A ser el médico Que más llegue a tu corazón Y al de tu familia ¿Sí? ¿Me lo prometes? Carazoncitos aquí Carazoncitos aquí Aquí, aquí, aquí Los quiero mucho Dios siga bendiciendo Sus corazones Recuerda quien te habló El médico Oscar David Hurtado 900 personas Se conectaron en Facebook 118, 120 en Instagram Cada vez impactamos Más corazones Gracias por su cariño Gracias por seguirme Prometo este año Llenarlos de mucha educación Y vamos a lograrlo juntos ¿Sí? Este 2021 viene de muchas bendiciones Y yo voy a estar contigo Te quiero mucho Que Dios siga bendiciendo Tu vida y tu corazón Y... ¡Chau! ¡Chau!